Hola, mi nombre es Mariana Parejo, soy psicóloga, actriz y fundadora de Amfibia Teatro. Hola, yo soy Juliana Morales, historiadora, literata, artista escénica y cofundadora de Amfibia Teatro. Amfibia Teatro es un emprendimiento cultural que busca llevar herramientas útiles del teatro a otros espacios no convencionales a esta disciplina artística. En nuestra línea de formación empresarial queremos enfocar el teatro hacia el desarrollo de habilidades blandas y bienestar empresarial. Estamos convencidas de que el teatro tiene mucho que aportar al mejoramiento de la calidad de vida de quienes trabajan en empresas. En la primera fase de exploración que hemos realizado, llegamos a la conclusión de que un tema transversal a las habilidades blandas y a la calidad de vida de los y las trabajadoras es la desconexión con el cuerpo. La vida diaria, y en especial el sedentarismo, que domina las dinámicas laborales, nos lleva a desconectarnos de nuestros cuerpos y perdemos de vista la relación entre nuestro bienestar, la salud, el buen desempeño laboral y las posibilidades de expresión de nuestro cuerpo. Actualmente, las áreas de recursos humanos tratan de solventar este problema con pausas activas como la que verán a continuación. Cuando estábamos en la pista, ella empezaba a sudar, pegadito a la orejita, ella me empezaba a cantar. Como a la una en la mañana, a las que se iba a mozar, debajito de la cobija, ella me empezaba a cantar. Y ahora sí, desde la capital de la república para el mundo, Bogotá, Colombia, la milagrosa dice Mamita, yo quiero eso, yo quiero comerte a besos, bailando en merequete que se te suelta hasta los huesos. Y mami, yo te confieso que Dios me hizo mis abuesos, depreso porque progreso y el amor vive de eso. Dime tú, qué es lo que va a pasar con este meneíto, la vamos a gozarzar. Dime tú, qué es lo que va a pasar cuando en tus ojitos me empiece a mirar. Ay, qué sabrosura cuando en San Moreno me vené a mí la cintura. Le digo, mamita, ven pa' acá, tu sabrosura, que esta noche estoy pa' ti, mamá. Ay, qué sabrosura cuando en San Moreno me vené a mí la cintura. Le digo, mamita, ven pa' acá, tu calentura, que esta noche estoy pa' ti. Mamita, yo quiero eso, yo quiero comerte a besos, bailando en merequete que se te suelta hasta los huesos. Y mami, yo te confieso que Dios me hizo mis abuesos, depreso porque progreso y el amor vive de eso. ¡Mamba! Al tabú, prendámosle la luz, que al fin y al cabo vamos todos pa' mismo ataúd. Más salud y menos delincuencia. No hay crimen si hay decencia o hijos sin conciencia. Esa es de la pina de la que cura la humanidad. De la madre, hasta de hijos que tu boquita quiere besar. Mamacita, yo estoy consciente que hace falta humanidad. Pero el fuego de tu cintura toda la noche invita a bailar y esto se llama flow y aunque suene bien revoltoso. No es cochino, es lo que es sabroso, más cuidado y andar canchoso. Fui, ay, toco en el acoso que la niña es algo hermoso y en tu pozo reposa el gozo y el futuro de la humanidad. A la vida grosa, a la vida grosa, a la vida grosa. Suenando bueno, ya te lo dije. Suenando fuerte, a la vida grosa. Suenando fuerte, a la vida grosa.